Namaskar hoy para ti es el día de la mujer es un día muy especial donde te van a mimar, te van a amar te van a besar, te van a llevar en los mejores restaurantes te van a regalar tal vez una lavadora que sirve para toda la familia o una microondas que también sirve para la familia y te vas a sentir súper bien feliz, feliz con todos y es tu día porque es el día de la mujer pero mañana va a ser lo mismo va a empezar otra vez 364 días como antes una mujer o la ama de casa o la ama trabajadora de casa y todas esas cosas ahora, no es solamente el día de la mujer hay el día del empleado el día de la secretaria, el día del contador el día de la amistad, el amor de amistad, todas esas cosas y eso se volvió ya un rito entre comillas del sistema capitalista porque simplemente se volvió una cosa que sirve solamente para gastar plata ahora, yo quisiera utilizar este día que es ya decimos que ha entrado en el imaginario de todos nosotros como el día de la mujer para pensar en algo diferente para crear una transformación o para hacerte pensar en cómo es el sistema cómo es la vida de una mujer va bien entonces mira yo no me creo en el sistema del machismo que todas las mujeres son de una manera y que todos los hombres son de una manera que entonces se chocan el uno con el otro pero yo pienso que nosotros necesitamos crear un cambio ¿por qué? porque ¿qué vemos en este momento? la mujer desde millones de años ha sido explotada porque es más débil físicamente y los hombres tienen más testosterona han utilizado y usado las mujeres en muchas maneras y hoy día también pasa eso y parece que todo va muy bien parece que no pasa nada y nosotros estamos aguantando en muchísima parte del mundo millones de mujeres que sufren muchísimo entonces ¿qué podemos hacer por eso? en la misma América Latina es lo mismo sí hay un tipo de respeto pero de la otra parte las mujeres son tratadas no muy bien y al mismo tiempo está una explotación las mujeres siempre se ganan menos llega a la casa y le debe preparar la arepa al marido porque él no él trabaja entonces pero tú también trabajas pero lo debe hacer tú porque eres mujer además de ser mamá y de ser tantas otras cosas entonces yo pienso que hombre y mujer deberían ser como las alas de un pájaro igualita igualita y que crecen y que vuelan juntas hacia la felicidad esa es una vida de pareja sería ideal pero no es solamente una cuestión de mujer hombre mire increíble pero me viene de reír porque se habla que hay mucha diferencia entre hombres y mujeres no hay diferencia a nivel de seres humanos y te explico cómo en algunas religiones o en algunos sistemas llamamos así como culto se habla de mujeres que las mujeres son inferiores a los hombres ahora inferiores a los hombres en qué sentido que son más débiles claro que son más sentimentales claro pero cuál es el problema en el nivel espiritual eso no existe porque a nivel espiritual hay siete centros de energía que se llaman chakras y lo tenemos de abajo hacia arriba y estos siete chakras cinco de ellos representan los factores fundamentales del universo que son sólido líquido luminoso aéreo y etéreo entonces esos cinco factores de aquí para abajo somos diferentes no hay duda pero estos factores aquí o esta parte aquí representa la mente y esto aquí representa él la conciencia de aquí para arriba somos perfectamente iguales entonces cualquier hombre o mujer somos seres humanos en ese sentido entonces vemos que por el cuerpo y por la mente particularmente por nuestro espíritu nosotros somos iguales así que nos impide de crear esa igualidad de crear esta armonía entre nosotros y parar con todo esto esto caos que hemos creado en miles de años con las mujeres esta explotación de las mujeres entonces que hacer yo no creo en este momento con todos los miles de años de explotación que la mujer lo puede lograr sola si hay movimiento de mujeres pero el sistema es tan fuerte y dominado por los hombres o mejor dicho por los machos en este caso que es muy difícil pero hay una solución ¿cuál es? el hecho de trabajar juntos porque hay muchos hombres que piensan como yo muchas personas que de verdad quieren crear el cambio entonces necesitamos crear una alianza el hecho de trabajar juntos no es simplemente todos los hombres son malos o toda la mujer son de una manera no hay los hombres malos como la mujer mala no podemos generalizar entonces lo que necesitamos hacer es crear una alianza entre los buenos entre la persona que queremos un cambio y la persona que ya no aguantamos más de escuchar que una niña de 10 años viene casada a un hombre de 40 o 50 años eso es un absurdo no podemos ya aguantar el hecho de las mutilaciones femeninas no podemos aguantar todas las cosas y las violaciones que pasan con las mujeres ser tratadas como esclavas eso ya no es estamos en estos siglos estamos en el 2016 no podemos continuar con eso entonces que podemos hacer crear un movimiento pero este movimiento esta vez no lo podemos crear nosotros lo debemos hacer ustedes mujeres que crean el movimiento junto a nosotros y nosotros vamos a estar ya respaldándola ¿para qué? porque cuando los machos idiotas y obtusos van a hacer este tipo de cosas lo van a atacar allá nosotros estamos también entonces juntos vamos a hacer algo que damos un cambio pero necesitamos que usted tome liderazgo esta vez usted tome liderazgo porque el liderazgo normalmente lo tomamos nosotros y eso es tan poco porque ya hay mujeres que superan a los hombres de muchísima manera y siempre ha sido así y muchas cosas porque los hombres somos más racionales más lógicos los hombres son más sentimentales más intuitivas ahora imagínate si nosotros podemos mezclar estas dos cualidades de verdad nos volvemos con esa ala del paro para volar juntos a hacer la felicidad entonces esto aquí es un video estoy escribiendo hoy mismo un artículo que vamos a publicar donde se habla de eso vamos si quiere conéctate con mi con mi blog o con con la página de Facebook que tenemos y vamos a ver cómo juntamos toda esta fuerza toda esta inteligencia toda esta capacidad que tenemos para crear un cambio y un cambio positivo y permanente esa es la cosa más importante entonces te espero y espero muchos hombres y mujeres hombres también que entiendan y que sepan que esto aquí ya existe y así que vamos a trabajar juntos muchísimas gracias namaskar y así que vamos a ver y así que vamos a ver